Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como ando mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Y abriendo una herida y en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Y abriendo una herida y en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra de mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Y abriendo una herida y en mi corazón Tú, solo tú Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Has llenado de luto Y abriendo una herida y en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira como ando mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto Y abriendo una herida y en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Y abriendo una herida y en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación